Tengo que Llegar al pueblo, ahí me espera mi madre Tierra de gente morena, paisaje color aguayo Tierra de gente morena, paisaje color aguayo Soy el zariri del andén, caminando muchas lunas Con el viento del amigo, con el sabor mi recuerdo Con el lamento del indio, subiendo por la quebrada Tengo que Llegar al pueblo, ahí me espera mi madre Tierra de gente morena, paisaje color aguayo Tierra de gente morena, paisaje color aguayo Soy el zariri del andén, caminando muchas lunas Con el viento del amigo, con el sabor mi recuerdo Con el lamento del indio, subiendo por la quebrada Guayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Suscríbete al canal!